Todos los días, señor Obrador, grita todos los días España por las calles de Hispanoamérica, porque por mucho que intenten ocultarlo y por mucho que empiecen a reivindicar a los caníbales y a los que hacían sacrificios humanos, la palabra España prevalece sobre ustedes. Señor Pío Moás, lo he dicho, se lo dejo como a Fernando VII, todo suyo. Bueno, la verdad es que, bueno, primero quiero redondear lo que dije antes sobre la muerte de Montesquieu. Aquello era un verdadero golpe de Estado contra la democracia y el PP, en lugar de oponerse, se unió a todo ese proceso. Lo tenemos en las autoridades judiciales y demás. Pero ahora, hablando del Papa y de su mensaje, pues es muy llamativo que quienes lo están defendiendo sean los comunistas y socialistas, que tienen la ideología más genocida del siglo XX. Y es un genocidio perfectamente constatable, no como el supuesto genocidio español en América, que no existió nunca. Hay que decir que realmente España llevó allí la civilización, llevó no solo la evangelización, llevó todo lo demás. Llevó la imprenta, la universidad, las escuelas, la rueda, una tecnología superior, libró a los indígenas de ser bestias de carga como eran antes, porque no tenían animales de carga, entre otras muchísimas cosas. Y eso es lo que hay que recordar ante todo, porque evidentemente una conquista es una conquista, aquí y en todas partes. Y en las conquistas hay muertes y hay víctimas, pero lo que queda al final es el resultado. España fue invadida por los romanos, con mucha crueldad, en muchos aspectos, pero no vamos a estar recordando a los romanos. Gracias a los romanos somos lo que somos. Pase lo que pase, esas son las situaciones. Gracias a España, México es lo que es, aunque se opone a su propia herencia. Hay que decir sobre los indígenas que la corona española les garantizaba una serie de tierras muy extensas, etc., y que fueron los independentistas los que la robaron. Se la robaron con el pretexto de que no se podía admitir la propiedad colectiva. Entonces robaron a los monasterios, robaron a las misiones y robaron a los indígenas. Esto es importante decirlo porque parece que los españoles lo hicieron muy mal. Bueno, lo mismo pasa en Argentina. El exterminio de los indígenas en Argentina es cosa de la independencia. Antes no se hizo. Luego, por otra parte, esta cosa de este papa, este papa tan peculiar, yo en mi blog, como no me permito tener alguna falta de respeto a lo que no me parece respetable, le llamo Pancho I de la Pampa y de la Pachamama. Repítalo usted, repítalo. Pancho I de la Pampa y de la Pachamama. Porque el tío ha llevado la Pachamama allí al Vaticano. No hay que olvidar ese pequeño detalle. Bueno, pues siempre un país que reniega de sí mismo, como en parte está pasando en España, pues es un país que puede ir a la ruina. Y en México y en gran parte de Latinoamérica ha pasado así. Yo llamo Latinoamérica cuando hablo de las muchas cosas desagradables que hay allí. La corrupción, la brutalidad, etc. Y Hispanoamérica, cuando me refiero al aspecto positivo, que es lo que dejó España. Les guste o no. España dejó allí una civilización que la han intentado destruir. Cuando llega aquí, hay además que recordar otro aspecto, y es que el papa y muchísima gente más habla sobre eso influidos por Bartolomé de las Casas. Este Bartolomé de las Casas era un monje bastante perturbado, un calumniador verdaderamente envenenado contra España. Miente de una manera que lo ve cualquiera, que lo analice. O sea, en el libro Nueva Historia de España, yo lo he examinado un poco a fondo, y en mi blog, precisamente hace poco, expuse una serie de artículos exponiendo cómo había sido aquello. O sea, cómo este Bartolomé de las Casas había sido el principal fundador de la leyenda negra, que naturalmente fue muy utilizada por los protestantes, por los ingleses y por Francia. Era una cosa tan absurda lo que decía. Prácticamente decía que los españoles habían exterminado allí a la gente y eran tan estúpidos que aparte de determinarlos porque sí, porque les daba la gana, pues estaban destruyendo la base de su propia vida, porque ellos querían vivir del trabajo de los, muchos de ellos, de los indios. O sea, esto además lo dice Montesquieu, el propio Montesquieu, dice esas estupideces, las recoge. Dice, claro, esta gente que ha hecho en América, ha destruido su propia base de... ¿Por qué no se murieron los españoles? Entonces, luego están historias como la de la viruela. Vamos a ver, en América había pestes como las había en Europa. La viruela, eso de que los españoles estaban inmunizados contra la viruela, es una... la viruela ha seguido matando a millones de personas después. Lo que llevaron los españoles allí siglos después, cuando ya existía, era la vacuna contra la viruela. Tenemos el caso, por ejemplo, de... En Perú, este... Huayna Capac, bueno, uno de los jefes militares, de los incas, que en un momento dado estaba conquistando el norte hacia Ecuador y por ahí, y su ejército fue víctima de una epidemia tremenda que lo diezmó. Vamos, más que lo diezmó. Entonces, ¿qué puede ser esto? La viruela, claro. Pero los españoles estaban a 2.000 kilómetros de allí. Sí, pero se dice así. Hay otra historia también de estas enloquecidas, de que... Cogieron un ferry, un tren de tanta velocidad. Sí, sí, de que en el Amazonas había una gran civilización, con 5 millones de habitantes y cosas por el estilo, que, claro, ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque cuando Orellana y los suyos fueron por allí, los contagiaron la viruela. Por lo visto, los españoles no morían de viruela, estaban inmunizados. Toda esta serie de barbaridades que se dicen, vienen de Bartolomé de las Casas. Este ha tenido una influencia enorme, también en España, y, vamos, en España, precisamente, digo, entre los elementos que han sido más genocidas en la España del siglo XIX y del siglo XX, porque los comunistas son muy partidarios de Bartolomé de las Casas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de este escritor y historiador, Tuñón de Lara, stalinista, pues este hombre decía que, claro, que Bartolomé de las Casas era una gloria de España, por lo que había denunciado. Evidentemente hubo abusos y hubo brutalidades, pero le voy a poner otro ejemplo muy significativo. En un momento dado, en México, varios notables indios empezaron a protestar contra los abusos, dice, abusos y molestias de los españoles contra los indios y tal. Oye, abusos y molestias no son exterminios en masa, que era lo que pretendía este Bartolomé de las Casas. Que, además, nos cuenta otra historia totalmente falsa, pero que se ha creído. Dice que había millones y millones de indios. Oye, no puede ser. Porque fíjese usted que en el Imperio Azteca, que más o menos ocupaba una extensión parecida a la de España, pues era un... O sea, la población queda siempre limitada por varias razones. Por los recursos naturales, por la tecnología que dispone y también por las pestes que hay. Que, evidentemente, allí también había pestes muy diversas. Bueno, por lo tanto, España, entonces, tenía unos 5 millones de habitantes. O sea, en el mundo azteca no podía haber ni la mitad, probablemente ni la cuarta parte, ni la tercera parte. Porque no tenían condiciones materiales posibles. No tenían condiciones materiales posibles. De hecho, estaba a punto de coaxar el Imperio Azteca porque su proteína era el ser humano y eran tal las matanzas que se estaban quedando sin ser humano. Sí, bueno, eso entre muchas cosas. Entonces, si vamos a eso, quiero decir que hay una base en todo esto que es lo que decía Alberto López de las Casas. Que ha sido santificado incluso por muchos católicos y cristianos. Porque creían que las denuncias que hacía que eran puramente calumniosas y que además sentaron muy mal entre los propios frailes que estaban allí evangelizando, pues que parece que la calumnia es una base para fundar los derechos humanos. Que es como le presenta actualmente, como un apóstol de los derechos humanos. Si los derechos humanos basan en calumnias, no vamos bien.